De los últimos datos que nosotros tenemos, son 41 personas privadas de libertad que han perdido la vida en estos lamentables incidentes del día de hoy. 13 personas fueron trasladadas a los centros de salud, muchos graves, es probable que esta cifra incremente porque muchos de ellos salieron en gravedad. A simple vista la mayoría de los cuerpos presentaban lesiones con arma blanca, no con arma de fuego, con arma blanca. Y esto parecería ser trivial, porque de ahí nace la posibilidad de generar una primera hipótesis. ¿Cuál es la primera hipótesis? Que fueron ejecutados en los pabellones y fueron ejecutados en los centros, en las celdas. Y luego de eso se genera todo el desorden para provocar una fuga masiva. Se han recapturado ya a 112 personas que salieron de los centros, muchos de ellos buscando sobrevivir efectivamente, y otros con la intencionalidad de fugarse. Hasta el momento estamos haciendo el conteo por cada uno de los pabellones. Se tiene ya el control en todos los pabellones y estamos haciendo el conteo. Vamos a iniciar el censo penitenciario, que es otra de las deudas históricas que han mantenido las cárceles. Y vamos a trabajar con los protocolos de derechos humanos con los familiares de las víctimas.